A fin de que Morelia sea competitiva en materia turística, se gestiona la construcción de un nuevo centro de convenciones, el cual costará alrededor de 400 millones de pesos, informó el secretario de Turismo Estatal, Roberto Monroy García. Ahora lo que hay que hacer es ver cómo lo empujamos para que pueda realizarse. Es una necesidad que ya tiene, primero Morelia por ser quien más capta turismo, pero no es la única, también habrá que valorar en otros destinos, pero sí estamos empujando para ello. Monroy García mencionó, el que existe ya tuvo su tiempo de vida y en la actualidad no es funcional. Yo creo que ya dio lo que tenía que dar, yo creo que ya es obsoleto, es poco funcional y yo creo que es momento de darle un cambio, porque Morelia el día de hoy que empieza nuevamente a tener este movimiento, lo que le hace falta es un buen centro de convenciones. El funcionario estatal informó, el proyecto ejecutivo ya se tiene y es urgente para que Morelia y el Estado sean competitivos. El Teatro Morelos, si vas al de Querétaro, o vas al de León, o bueno, qué decir, el de Guadalajara, no podemos competir contra ellos, necesitamos ser competitivos, y para ser competitivos prácticamente hay que rehacerlo. Dijo que para las próximas vacaciones de verano ya se tienen algunos paquetes promocionales para atraer el turismo potencial. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.